Hoy, quise escribirte una canción, que llegara a tu corazón, y te llenara de ilusión, solo a ti mi amor Hoy, estoy disponible para ti, para hacerte feliz, solo a ti bebé Solo quiero decirte, mi dulce amor, por siempre aquí estoy yo, para robarte tu corazón Me bajaría las estrellas, por ti hoy mi princesa, eres la cosa más bella que llegó hasta mí Para robarte tu corazón, volaría al infinito, te prometo estar juntito, siempre a ti bebé Siempre a tu lado yo estaré Siempre a tu lado yo estaré Yo, por mucho tiempo te busqué, y nunca te encontré, siempre supe que llegarías, y me encontrarías Como en un hermoso día, que por fin llegó, solo quiero decirte, mi dulce amor Por siempre aquí estoy yo, para robarte tu corazón Bajaría las estrellas, por ti hoy mi princesa, eres la cosa más bella que llegó hasta mí Para robarte tu corazón, volaría al infinito, te prometo estar juntito, siempre a ti bebé Yo contigo he soñado, yo contigo he soñado, con el estar a tu lado Sé que algún día te tendré, y por siempre lucharé, para no dejarte ir Para robarte tu corazón, bajaría las estrellas, por ti hoy mi princesa, eres la cosa más bella que llegó hasta mí Para robarte tu corazón, para robarte tu corazón, volaría al infinito, te prometo estar juntito, siempre a ti bebé Siempre a tu lado yo estaré, siempre a tu lado yo estaré, siempre a tu lado yo estaré